Caramela de chocolate, empátame así, marami andando de vitrina, arráchame así, con la jugare, con lo de tu sabés. Caramela de chocolate, empátame así, marami andando de vitrina, empátame así, con la jugare, empátame, para mí, Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu. Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Vamos con ganas, bailando, gozando, una guatecita, guatecita, otra guatecita, guatecita. Vamos al super sonido del parú. Los cuerazos. Y es que tú eres mi rey, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu. Y es que tú eres mi bebé, que lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu. Y es que tú eres mi bebé, que lindo eres tú, eres mi bebé. Y es que tú eres mi bebé, que lindo eres tú, eres mi bebé. La menor, papá. Vamos a cantar una sonita y nos vamos.